La décima víctima que comenzaron de una forma francamente electrónica con caja de ritmos y en este momento tienen aún batería que da una mayor intensidad al sonido del grupo. La décima víctima número 5 en las clasificaciones de canciones de aquí del diario Pop. Y no es que me lo esté sacando yo de la memoria. La décima víctima número 5 en las clasificaciones de canciones de canciones. La décima víctima número 6 en las clasificaciones de canciones de canciones. La décima víctima número 6 en las clasificaciones de canciones. La décima víctima número 6 en las clasificaciones de canciones. La décima víctima número 6 en las clasificaciones de canciones. Gracias.